de amor y de ángeles. Como siempre es un gusto estar aquí, ¿Verdad? Siempre, siempre, ya. Mucho cariño, mucho amor y alegría, ¿Verdad? Así es, derrapando por todos lados, pero aquí andamos. Sí, 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 muchas gracias a la gente de Tampico otra vez que pues estuvo con conmigo allá que me llevó para para estar con con la gente, vamos a acomodar aquí. Sí, vamos a ver, perfecto. Y pues recuerden que esto es en vivo. Listo. Estamos en vivo y todo esto. Gracias. Entonces, muchas gracias a la gente de Tampico por todas sus atenciones y pues que todo esté saliendo perfecto para allá y ya estoy de regreso en Querétaro. Chia para la gente que no me vea localizando, me desapareció. Para todas las personas que la están buscando. Ya, aquí estoy. Tengan paciencia. Normalmente pues sí, trabaja, tiene que tomar su espacio para poder realizar. Sí, ahora sí me tomé mi descansito porque si no me hubiera pasado lo de la otra vez que. Exacto. Caí realmente. Pero sí. Y mañana fíjate, sería como pendiente porque voy a andar por aquí. Bien, bueno. Y tú una gente que viene de fuera a verte. Ah, bueno, sí, también. Ahorita es lo que digo que bueno, traigo unos angelitos que al rato se los muestro. Pero mañana precisamente voy a dar taller de ángeles. Es mañana de 9 a 2, de 4 a 8. Viernes de 9 a 2, de 4 a 8 igual. Y sábado de 4 a 8. El taller es de ángeles y arcángeles y bueno, principalmente se va a tratar de conocer y aprender a conectarnos con ellos, ¿verdad? A saber pedir y a sentir inclusive a nuestro ángel. Eh, hay personas que estén ahorita, ahora sí que eh, interesadas, todavía estamos a tiempo. Hoy me pueden llamar al 44 23 53 51 68. ¿Qué les puedo decir? Va a ser un taller hermoso, como siempre, en donde se, en donde llegan los ángeles, siempre hay una energía maravillosa. Sí. Y surgen milagros, porque finalmente también, aparte de de conocerlos, vamos a trabajar con nosotros mismos, es como vamos a aprender a trabajar con ellos. Y, eh, bueno, pues, bienvenidos ya de Aguascalientes, porque vienen exactamente a tomar el taller, gracias por por toda su confianza. Y cuando quieran que vayamos, se los vuelvo a a reiterar, con mucho gusto, nos ponemos en comunicación, en el Facebook, con Sandra Luz, o mi teléfono, 44 23 53 53 51 68, o. En el Facebook, Oliver García, o al celular 44 23 34 80 95. Así es, sí. Y bueno, como siempre, les estuve posteando algo de motivación, en cuanto, pues sí, de merecimiento, del perdón, de todo lo que valemos como seres humanos, que a veces hay situaciones que nos detengan o nos causen dolor o tristeza, pero no es válido quedarnos ahí, ¿verdad? Sino siempre hay que seguir adelante. Así es, siempre hay que salir de todas esas energías que nos bajan, de esas frecuencias que no son buenas para nosotros. Exacto. Hay que quitarlas. Entonces, bueno, pues ahorita les trajimos una diapositiva, un poquito para apoyar esa parte, que trataré de que se siga dando, porque exactamente, es como les comenté a los ángeles, también les gusta, y al mismo Dios, el universo, a quien tú creas, que nuestro autoestima, nuestro amor propio esté bien, ¿verdad? Porque así podemos proyectar. Y aquí, por ejemplo, te puedo pasar esta parte en donde se te pide, o sea, cada amanecer, abre tus brazos, así como por eso la puse así abierta, abre tus brazos. Simbólicamente, tú lo puedes ver como si nada, pero el abrir nuestros brazos, así al sol, al aire, así como entregarnos, y decir, estoy abierta y receptiva a la vida, y lo mejor fluye a mi vida a partir de hoy, y todo lo bueno que tú quieras decir en ese momento o pedir, y simbólicamente llevas tus manos muy despacio a tu corazón, entonces ahí va a llegar lo que tú has pedido. Abraza la vida, por eso se te está poniendo abraza la vida, y ¿qué es abrazar la vida? Dice, hoy abraza la vida, elige sonreír en vez de estar triste, permítete amar en vez de dudar, date permiso de soñar, en vez de temer, ¿verdad? Porque el temer nos destruye. Prémiate a ti mismo por todo lo que has logrado hasta hoy, hay que aprender a valorar, reconoce tus logros, puedes, ¿cómo los puedes reconocer? Bueno, empieza a escribir lo que has logrado hasta hoy, y verás cuánto has logrado. Agradece, porque también hay que agradecer, y bendice todo lo que eres y tienes ahora. Disfruta, detente, ve lo que has logrado, y continúa aún más fuerte. Pero simbólicamente te puedo decir que este es un ejercicio muy, muy poderoso, el abrir los brazos diario, diario, a cada momento, y verás cómo empiezas a ver milagros en tu vida. ¿Verdad? Así es, siempre cuando estamos pidiendo hay que abrir los brazos y las palmas de las manos para que vengan. Recuerden que las palmas de las manos es donde entra la energía en nuestro cuerpo, son diferentes partes, una que son las manos, otra que son los ojos, otra que son la boca, la nariz, en esta parte de aquí, y acá atrás. Son los receptáculos que tenemos para las energías. Entonces, cuando quieres pedir algo y quieres recibirlo, hay que abrir las palmas y los brazos para que vengan a nosotros. Y siempre ver las cosas positivas que nos están pasando. Hay que dejar lo negativo en todo lo malo, ya en el pasado. Ahorita, todo lo bueno que nos va a ver. Así es. Y tú, por ejemplo, ¿qué consejo les darías? Pues mira, aquí aparte de abrir los brazos y demás, siempre estar pidiendo todo lo positivo, y también yo les he dicho que son los decretos que son los tres tiempos. Yo tengo, ahorita, yo tendré y yo estoy. El yo tendré significa que bien, y yo estoy significa que siempre alrededor me va a estar, voy a estar con esto alrededor. Entonces, esos tres tiempos siempre te van a ayudar a todo lo que tú quieras hacer. Entonces, yo tengo. Yo tengo, yo estoy, yo soy. Exactamente. Son pequeñas palabras, pero con un poder inmenso. Sí, la verdad. Y más cuando lo haces con mucha fe, uf, bueno, puedes sorprenderte de ti mismo de lo que puedes lograr. Exactamente. Vamos a ver la segunda, por favor, la segunda de positiva. Gracias. Y ahorita también, en la segunda parte, nuevamente, bueno, les puse muchas así, porque necesito que se entreguen. Es como, para mí es como entregarte. Yo creo que en el momento en que estás haciendo esta parte, que abres los brazos, también estás abrazándote a ti misma, a ti mismo. Después les voy a poner imágenes de caballeros también. Les voy a hacer a los caballeros, ¿o no? Porque finalmente también esto es para los dos, ¿sí? No nada más para las mujeres. Creando tu vida. ¿Y cómo? Bueno, como siempre se los he tratado de mencionar en cada programa, visualiza lo que anhelas. Visualiza. Visualizar es ve en tu mente lo que quieres tener, lo que quieres lograr. Realiza un plan de acción. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo llegar a esa meta? Haz un collage. Recorta imágenes de revistas y pega todo lo que quieres para que todo eso lo empieces a plasmar en lo físico. Comienza hoy mismo. Ya no decir mañana, no, hoy mismo. Cree en ti mismo o en ti mismo. Despierta siempre con alegría. Antes de levantarte, te recomiendo visualizar lo que anhelas y ve por ello. O sea, no pararte así como que, como siempre, ¿no? A veces te padas, te ves al espejo. Dices, bueno, como amaneció hoy. Ay, ¿cómo está el día? ¿Está nublado? No. Ahora, desde antes de levantarte, di estoy vivo, gracias a Dios. Y visualiza ese día como hoy, que sea tu día. Y así que cada día sea tu mejor día, ¿verdad? Así es, es muy importante, creando en este caso tu vida, pero también es muy importante que dijiste, estén en ti mismo. Sí. Eso es una palabra clave para todo. Si tú no crees en ti, me lo hemos hecho. Mucha gente le cuesta mucho trabajo en querer ser feliz. Si no te quieres a ti mismo, no funciona nada más, porque no quieres a nadie más. Entonces, aquí es a uno autoaceptación y creer en ti mismo. Por eso es la fuerza más grande. Eh, ahorita es un muy buen decreto que tú tienes para dotar a la gente. Entonces, anótenlo, repítanlo, hágalo. Sí. También despertarse de buenas, eso es muy, muy bonito. Muchas veces los despertadores te ponen de dos negras de mala. Ay, sí. Ya hay un nuevo sistema que se llama, eh, creo que es un RISE. En este caso, los despertadores empiezan desde media abantes, poco a poquito sonando para que la gente ya no se despierta de golpe y se enoje. Y eso ya está comprobado. Sí. Y pues, hay esos despertadores o sonidos que te alteran mucho, luego lo van a despertar. Sí, no, pues, entonces, uuuh. Entonces, luego luego que te levantes, una sonrisa, recuerda algo bonito. Sí, sí. O visualízate en algo alegre el día de hoy. Sí. Y también dormir. Es importante dormir a veces. Así es. Sí. Porque si duermes enojado, horrible. Ok. Entonces, ¿qué cosa que quieras ver en la tele en la noche? Continúen con esos consejos, la verdad que todo lo que ahorita se les está diciendo fluye, fluye. Finalmente, los guías de Oliver le dan los mensajes, los da mis guías, mis maestros los ángeles igual. Finalmente, somos transmisores de esa energía divina. Sí. Y finalmente, pues, se trata de que por este medio les llegue a todos sus corazones. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, bueno, disfruta tu presente. Por eso, pues, pues, esta chica así en la naturaleza, porque también esa parte nos hace falta, ¿verdad? Ir a la naturaleza. Y dentro de todo eso, también nos contacta con nuestro más íntimo ser, nuestra alma. Podemos pensar mejor, decidir mejor, nos relajamos, nos desestresamos. Y dentro de todo eso, dentro de disfrutar nuestro presente, también está ama a tu familia, como sea, con defectos y virtudes. Porque finalmente todos somos maestros de todos. Habla a un amigo que quizá ya no has llamado. Visita a alguien que lo necesite. Dona lo que ya no necesites. Da dinero a quien lo necesite. Da alimento a quien lo pida. Regala una sonrisa. Y sobre todo, ámate a ti mismo. Cuando tú haces esto, simbólicamente, el cielo te responde mil o millones veces más. Así es. Es algo muy importante. En este caso, disfruta tu presente. Es estar sintiendo todo lo que está pasando. En este caso. La gente que, por ejemplo, llega, si tú no has sonrido a alguien, tú no seas maldita o no, tú le haces contagiosa. Y eso les va a traer mucha alegría. A lo mejor están pasando por un momento interno, feo o trágico, pero les va a ayudar. No le están contando los problemas para que lleguemos a los problemas que luego nos tiran de a loco, pero es lo que necesitan. Muchas gracias. Bueno, quédense con eso. Regresamos. Y no se nos vayan. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Bien, pues estamos de regreso aquí. Bueno, es que aquí nos ha pasado. Oliver, trajo estas flores hermosas de su alta Ralph. Así es, lo que estáis con. Bueno, es una bendición, es algo muy hermoso que nos están acompañando porque finalmente pues están trayendo esa energía divina, ¿verdad? Así es. Y hoy vamos a hablar del ángel Abundia. Si me puedes poner la diapositiva, la que sigue, por favor. Gracias. ¿Este ángel es para la abundancia, dinero? Ah, no, mira, ahorita, ah, ok, me faltó este. Disfruten familia. Disfruten familia, exactamente. Ahorita, pues, esto lo quise poner porque vienen las vacaciones. Ciertamente, ya hay que toda la familia va a estar reunida. Entonces, por eso puse esta parte, porque, bueno, estar en familia va a ser un momento hermoso en estas vacaciones. Y nos viene, dice, cada momento es mágico. Tratemos de no caer en la monotonía, tratemos de renovar, de inventar, de innovar. Podemos ver películas, pasear, viajar, con juegos de mesa también, inclusive, en hogar. Ir al parque, crear algo en casa, algo nuevo, ¿no? A lo mejor, sí, a lo mejor, invitar a los amiguitos, ¿no? También es bueno invitar a los amiguitos de nuestros hijos para que jueguen. Pintar o renovar nuestra casa, aprovechando. Renovar los juguetes, la ropita de los niños, su recámara, si quieres pintarla, renovarla. Cocinar juntos, galletas, pasteles. Bueno, eso les encanta a los niños. Bueno, no, inclusive hay personas que los llevan a cursos de verano. Pero también es muy importante el que esté en la familia. Sí, es algo muy importante. Y yo recomiendo, por lo menos en estas vacaciones, una vez a la semana, un día sin interrumpir. Porque es una red social que se comunica con más gente, pero en este caso, presencia, estar frente a frente a una persona, ya que lo hace, tiene un video web en internet. Entonces, familias de los niños, los niños ya desde la primaria ya están con su celular, con su tablet, y no se comunican con los amiguitos desde el cuarto. Entonces, hacer un día sin internet o sin televisión y demás y dedicarse completamente a la familia. A veces va a ser difícil la primera vez, porque ya se acostumbran a estar siempre en su cuarto, cada quien por su lado. Pero, pues hay que disfrutar a la familia. Y en este caso, yo también lo que hago con mis sobrinos es a veces poner canciones de antaño de nuestras infancias, de cuando enseñaron a nuestros padres a nosotros. O juegos que, pues, nos enseñaron ya nuestros padres. Y volvemos a tener en cuenta, porque esos juegos tenían la interacción que ya no tienen ahorita. Sí, claro. O así que presencial. Así es. Entonces, jugar, en este caso, pues, las traes, las escondidas, las cebollitas de antes que jugaban los niños. Entonces, esos juegos interactúan y es cuando más disfrutas. Los puedes jugar con tus padres o que te enseñen cómo jugar con tus amigos. Y fíjate qué bonito. O sea, ahorita que mencionaste todo eso. O sea, sí, o sea, el tratar de, a lo mejor sí, ¿no? El papá trabaja, la mamá trabaja, el chiquito se va al curso de verano, se recoge, normalmente los abuelitos, bueno, todo. Exactamente. Pero bueno, en un espacio, sí, darse un espacio. Y, por ejemplo, si vas a hacer un collage para ti, puedes hacer un collage con tus hijos. Un collage, por ejemplo, de la familia. A ver, ¿cómo ven la familia? Que pongan la foto de ustedes y qué quieren crear ellos con ustedes. Porque a veces los niños se quedan calladitos y no dicen. Sí, nada más se queda a mí. Ajá. Sí, entonces, bueno, esa es una manera inteligente de que tú te des cuenta que qué necesita tu hijo. Y si ella va a ir y recorta a lo mejor hasta un hermanito, ¿no? Bueno, pues es que quiere ser hermanito. Exacto. Entonces, hay que hacer caso. Entonces, es algo maravilloso. Puedes hacer tu collage y también el de tu hijo o el de tu hijita. Y, finalmente, es una manera también de compartir momentos, hasta de sonreír, de divertirse, tomarlo como un juego. Y también ahí te vas a dar cuenta de lo que ella necesita o necesita. Exactamente. Y, finalmente, son momentos bellos. Porque eso, pues, son momentos en que los chicos crecen y van tomando su caminito. Exactamente. Entonces, hay que disfrutar a los chiquitos. Entonces, ahorita sí, vamos a hablar de la ángela bundia. Les comentaba, se ha publicado en el programa de Amor y de Ángeles, en la página, decretos de merecimiento. Decretos de merecimiento, bueno, principalmente nos habla de que mereces estar bien, mereces la salud, mereces el amor, mereces la prosperidad, mereces muchas cosas bellas. Si ustedes entran ahí, ahí estaré publicando. Y, ahorita, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, ahora sí va a venir el ángel abundia, que normalmente, bueno, es el que todos conocemos, porque viene así como con un puérmito y con muchas moneditas de amor, ¿verdad? El tono de la abundancia, así es. Y ella, pues, viene y dice, es la prosperidad, la abundancia, también nos protege de ahorrar, o sea, pedirle ayuda para que podamos manejar bien nuestra economía, ¿verdad? Para protector de los ahorros, de las inversiones, si vas a invertir en algo, bueno, también que sea lo mejor y para la riqueza. Y, bueno, su imagen es de una gran belleza y una pureza angelical. Es muy paciente y rebosa amor. Entonces, bueno, esa es una manera en que tú, finalmente, puedes pedir con mucha fe. Ángel abundia, te pido que mis finanzas se multipliquen. O Ángel abundia, te pido que mis ahorros crezcan, ¿no? Cada día. No sé, ahora sí que con una intención. Y, bueno, ella nos va a traer eso, para la abundancia, inversiones financieras, la buena fortuna, proteger las posesiones, tus posesiones, y venta de casas y negocios, o sea, que también les pueden pedir personas que no se les han vendido sus casas. Sí, y si la gente de bienes raíces puede invocarlo para que vengan. Se les puede pedir. Exactamente, los negocios. Entonces, es bien, bien importante. Y ella nos dice, yo soy un camino regado que conduce a la poderosa fuente de todas las cosas. Entonces, es un gran placer para mí recompensar vuestros esfuerzos. Para mí, el sonido de la gratitud y la alegría, cuando alguien es recaptado por mi intervención, es el éxtasis. Estoy aquí para servir, para ayudarte a planificar una dicha económica ininterrumpida y para mostrarte tesoros que aún no conoces. Qué bonito, ¿no? Así es, te llena de toda la abundancia, como dices, un hombre de pura prosperidad económica en este caso. Y el color verde es para el éxito, es para el dinero, es para producir más también. En este caso, su pueblo de la abundancia está lleno de combinadas de oro, que el oro es lo más valioso que hay en el color. Ahora sí que, la moneda por elección en todo el mundo, no tanto el dólar, sino el oro, se maneja. Ahora sí que te va a tener un muy alto valor a veces. También sube y baja, pero es algo que siempre te va a traer mucha seguridad también. Pero tengas mucho cuidado porque también te puede tener mucha envidia o amarísima. Entonces, esos son más. Si realmente lo necesitas, pídelo. Si no, ni te va a llegar, aunque tú quieras más y más y más y más, no, porque los ángeles no son amariciosos. Si tú ves que tiene que avaricia, no te lo van a dar. ¿Ya? ¿Por qué no me cumplió? No, no lo necesitas. Ellos van a saber cuándo te lo van a dar. Tú lo pides y si es justo y necesario, te lo van a dar y luego lo van a dar. Entonces, para que también no estés así de que, es que no me funciona porque yo quería más dinero. Pero, si no, recuerden que los ángeles, Dios, conocen nuestra alma. Y lamentablemente, si nuestra alma no es tan buena, a veces, o sea, a veces, si ellos sienten que nos va a hacer daño, pues simplemente nos van a detener un poquito. Entonces, bueno, poco a poco es como lo van asimilando. No es malo el dinero, porque finalmente es un intercambio, pero eso fue creado para un intercambio de energía. Antes se usaban truques, ¿verdad? Exactamente, daban cosas, daban alimento por otro alimento. O yo tengo maíz y tú necesitas otra planta o verduras, yo te los cambio. Entonces, eso es lo que está listado. Ahorita es lo que, pues, normalmente lo hacemos, ¿no? A lo mejor cambios de energía, a lo mejor yo atiendo a Oliver o al medio ambiente a mí, ya es un cambio de energía o así, ¿no? Ya en cuestión energética también, eso es muy bueno. Ajá. Entonces, finalmente, aquí es mucho tu fe, tu paciencia, tu, sobre todo, ahorita yo les puedo decir, es tratar de ver la vida de otra manera, porque también nos han inculcado como que los problemas, ¿no? O sea, ves, oye, si escuchas tantos problemas, guerras, en esto, en lo otro, me comentaba alguien de Grecia, inclusive. Sí, la crisis que está allá. Todo, ¿no? Bueno, no contagiarnos, ¿no? No contagiarnos, tratar de ser positivos, mantenernos en nuestra positividad, en nuestra fe, de que finalmente México, yo siento que México es un país muy bendecido, a pesar de todo. Y nos hemos inspirado de muchas cosas, de guerras también mundiales, de otros cataclismos también, muy, 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 que los que han pegado en el planeta, pero México, por elección, es un país muy, muy sagrado, muy energético, muy bendecido también. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos las pirámides de Egipto, pero tenemos aquí los mayas, tenemos que aportar muchas cosas grandes, entonces el cero, a toda la energía, el cero. ¿Cómo ves la parte, hablando de, bueno, ahí ya vendría el ángel de la tierra, que es la siguiente. ¿Cómo ves el país? O sea, ¿cómo ves México? México ahorita está bendecido. Y aquí está, mira, el ángel, ¿eh? Aquí está un ángel, este hermoso, ese ángel me encantó. Porque es el ángel de la tierra, ese ángel nos está cuidando, nos está guiando. Así es, aquí en este caso ya empezaremos a hablar de los elementales, que son los que cuidan los cuatro elementos de nuestro planeta. Entonces el primero es la tierra, va a cuidar todo lo que dirige en ella, incluye personas, o sea, los humanos que somos nosotros, las plantas, los animales, las construcciones, esto es lo que está sobre la tierra. Entonces ella va a empezar a cuidar, recuerda que para tener uno un orden, tiene que primero haber un caos, si no, no hay orden. Entonces dice, ok, va a pasar esto en el planeta, yo voy a cuidar para que sea lo menos posible, y es lo que va a hacer el ángel. En este caso tiene los colores que es azul, verde y amarillo. El azul es de protección, que está dominando más las alas. El verde es la salud, y el amarillo es la energía que está mandando. Ay, sí, está hermoso, me encantó. Entonces aquí en este caso es como se estudia, pues ella tiene el control del planeta entero. Sí. Este ángel tiene el color, tiene en sus manos el control del planeta, en este caso para cuidar, para proteger, para ver lo que está pasando. Así es. Bueno, ahorita regresamos, vamos a ir a un corte, nos vamos a quedar con esta imagen hermosa de la tierra y regresamos con más mensajes. Gracias. 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 El ángel del aire es precisamente y se viene a purificar mi intelecto introduciendo en él sabiduría y luz mi pensamiento se vuelve penetrante claro y radiante y el de Dios de Dios y su justicia se hace en realidad el aire pues ahora sí que es vital finalmente respiramos sin aire no podríamos vivir es oxígeno son moléculas maravillosas que alimentan nuestro ser y también nos purifica por eso es bien importante el saber respirar como comentaba anteriormente hay que inhalar y al hora de finalas inflas el estómago así como los bebés se dice que respiran perfecto y exhalas desinflando el estómago esa es la manera correcta de respirar exactamente no son los pulmones es el estómago siempre hay mucha gente que los pulmones no es el estómago se hace como una bolita exactamente se hace una bolita y baja y sube entonces bueno les invito a que empiecen a respirar todavía y también al aire le podemos al ángel del aire le podemos pedir que se lleve también todo lo que ya no nos sirve todo lo que si hubiera lastimado tristezas dolor que ya se vaya exactamente mucho lo que también hacemos es cuando hacemos rituales terapéuticos también para liberar de muchas cosas es escribir que va y que el aire se lleve las que las esparce que las lleve lejos de ti eso es muy bueno y si también para cuando te quieres controlar respirar el aire cuando tú tienes aire puro te ayuda mucho y en este caso es algo que no se ve pero está y está también en todo el mundo si entonces el hecho de que no se ve no significa que no existe si una muestra de luz es el aire lo necesitamos y sin el aire no hay fuego y no hay vida y no hay vida es algo necesario este para que se logre en este caso la conjunción o el elemento bueno en este caso la conjunción perfecta es el fuego para que haya un fuego tiene que haber aire si no no hay nada si hay mucho aire apaga el fuego si hay mucho fuego el aire se eleva se vuelve a ser genial tiene que haber una mediación entonces entre ellos hacen un cuadrado perfecto de los cuatro elementos que es el equilibrio que tenemos todos nosotros ahí se ve el ángel del fuego y exactamente dice el ángel del fuego que no es otro que el mismo sol o sea el sol es un ángel ¿no? que finalmente nos da calor nos provee de cosas de amor nos cobija nos bueno nos nutre porque también nos nutre necesitamos el sol también para nuestros huesos nuestro organismo viene a santificar mi alma y mi espíritu la verdad absoluta se introduce en todo mi ser mi alma y mi espíritu conocen la vida eterna y sin la morada de la omnipotencia entonces finalmente el fuego viene a purificar a renovar que también la rige el arcángel Uriel es renovación actuar moverte por eso es así como que fuego purifica también puedes pedir inclusive en tu mismo hogar o sea en los mismos hogares las personas pueden pedir ángel del aire llévate todo lo malo que hay en mi hogar ángel del agua purifica este lugar pero todo es la fe así es y también ahorita me estaba acordando de los cuatro de los elementos que también nos rigen zodiacalmente por ejemplo somos Libra el aire a mi cuando llegamos así el aire me encanta ahorita llegamos estamos afuera ay que rico exactamente puedes pedirle también por ejemplo vamos a pedirle al ángel del aire en este caso el ángel del fuego que es el sol nos está diciendo que mucha alegría el sol es la alegría es este pues ahora sí que lo que nos ilumina día a día en este caso ahorita está en una intensidad muy alta hay mucha energía como todo tenemos nuestros tiempos altos ángeles y nuestros tiempos bajos entonces ahorita nos dice que ahorita llegó a un extremo que va a empezar a bajar otra vez entonces dicen ahorita hay que aprovechar esta luz esta energía máxima que nos manda cuantos los panes solares que en este caso para la ecología y todo esto utilizar esa energía solar tenemos que aprovecharla tenemos que traer y también otra carta que me gusta mucho es esta que representa también el fuego que es la el ágil con espada de fuego que corta que quema todo lo que no es y lo que no debe de ser entonces es muy buena también y es la carta número uno de todo es neuvia ¿no? es neuvia exactamente es la carta número uno del tarot angélico y ayuda mucho a cortar y es la primera carta es como si fuera el mago yo quito todo lo que no debe de ser y otra carta también muy buena es este corazón flameante tu corazón es un fuego interno entonces te dice tú en tu corazón lo que tú quieras pedir de corazón se te va a lograr porque es un fuego que nunca se paga entonces dice tú vas a tener a generar mucho fuego mucho y eso es la energía se produce calor entonces es el fuego así es entonces tenemos fuego interno que es nuestro corazón y ahí utilizamos también muy bien y disfruten ¿no? disfruten el calorcito disfrutar el agua porque la lluvia purifica también ah sí claro que sí nos ayuda a limpiar esta ciudad también lo vemos muy contaminado a veces y demás con el agua la lluvia purifica el sol también el aire pues también cuando vienen los vientos pues también se llevan limpian por eso a veces ay se parece que va a llover pero viene el aire y se nos lleva exactamente nos ayuda nos quita lo que no debe de ser y la tierra ¿no? el ángel de la tierra pues nos viene a hacer hincapié de amar todavía la tierra de cuidar de empezar quizá también a reciclar porque también ya hay lugares donde ya se recicla ya se separa más lo orgánico e inorgánico y de alguna manera si eso es maravilloso para ayudar a la tierra si lo pueden hacer o contactar con personas que lo hagan para llevar ahí a reciclar sería maravilloso ¿verdad? así es efectivamente y hace poquito estaba viendo un documental y me vino a la mente de la naturaleza es tan sabia nos ha acogido también que nosotros somos los que destrozamos muchas cosas entonces tenemos que hacer un orden y en este caso la naturaleza no dice no aquí no debes hacerlo y lo hacemos sí nuestra naturaleza así es ir con la corriente o ser un poco técnico así es entonces en este caso nos prevé de muchas cosas y ahorita si yo siento un sismo que va a venir muy fuerte muy importante perdón muy considerable he visto mucha mucha catástrofe que en este sismo si va a estar importante entonces nada más tener cuidado ahorita si va a haber algo muy feo a hacer caso de los oraciones exactamente el ángel de la tierra que nos ayude mucho ahorita porque si nos ayuda vamos a mandar luz ustedes también y así es regresamos después de un corte y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Hoy nos habló el ángel índigo que viene hablando el arcángel Miguel y precisamente el índigo viene representando a que hay muchos niños índigo y adultos índigo. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando del trabajo. Exactamente. O sea, esos adultos índigo son hiperactivos, aman el trabajo, sí, aprenden las cosas rapidísimo, se mueven, se aburren, crean más y más y más y más cosas. Pero hay un momento en el que hay que relajarse. Y finalmente te está hablando el arcángel Miguel y te dice, relájate, confía, estás protegido, todo lo que tienes está protegido, pero hay tiempo de relajación. Ajá, por eso se ve así como sentadito el angelito como que relax. ¿Sí? Así es, para que ya todo, todo tiene su ciclo, en este caso ya trabajaste mucho que descansar también, porque si no llega un agotamiento. Exacto. Exacto. Y fíjate, ¿para qué te están pidiendo que te vea, para que te detengas? Para que veas tu belleza. Es lo que hablábamos anteriormente, reconoce tus logros, detente, disfrútalos. No nada más es así, corre, corre, corre. No, detente, respira y todavía Dios te va a bendecir mucho más. ¿Por qué? Porque es bueno un tiempito. Claro, no es en este caso de presumir o ser el ego que se te levante, no, pero sí estás en tu derecho, porque tú lograste algo de decirlo, yo lo hice y esto lo logré yo. En este caso le llamamos, como le decimos, cacarear, romper el huevito donde estamos y salir a la luz y decir, yo lo logré, yo lo hice. No es que te levantes el ego, no, es para que reconozcas lo que has hecho, que lo creas y la gente lo cree. Así es. Y te habla, bueno, el ángel de la inocencia, que te habla, es el arcángel Sarkiel exactamente, te pide, solo reposa, transmuta, tranquilízate. Hay momentos de transmutación, de relajación, porque también si trabajas demasiado, sí, a lo mejor tienes buenas ganancias, buenos negocios, excelente en todo, pero hay momentos en que te sientes agotado. Sí. Entonces, bueno, si te sientes agotado, es momento de detenerte, y bueno, yo te puedo sugerir darte un baño, ¿no? Puede ser de hierbitas, las hierbitas, bueno, la yorveda es maravillosa, date un baño de, puede ser de ruda, de menta y de, ¿cuál de pirul? Ah, puede ser pirul también, o puede ser albahaca, en este caso. Y que sean tres, tres pisecitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, o más, ¿no? Tres o cinco, o sea, siempre no eres. Sí. Entonces, bueno, esas tres pisecitas, date ese bañito, y verás cómo tu cuerpo, ¡fum! A mis pacientes que veo, les digo, date un bañito así, 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 y bueno, me dicen, no puede ser. Que se relajan, que han dormido tan delicioso, por eso se los recomiendo mucho, y después de ese bañito, te vas a dar uno, por ejemplo, como para todavía ayudarte mucho más, puede ser de coco, guayaba y miel. Yo así les digo, para todo, para el amor, para todo, ¿no? Yo sí le hago también. Sí, 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 esas son las hierbas magníficas, es la verdad. Entonces, háganlo, ajá, es un momento de relajación y disfruten, ¿sí? Así es. Vamos a ver las cartas de las pruebas de abajo, lo que nos dicen, y esta es, me encanta esta carta, porque esta carta es la, es la del agua, que dice, agua de roca. Y aquí vemos cómo está bajando el agua y nos dice, normas, bebida demasiado severas. Dice, hay que disfrutar la vida. Yo que están hablando que se relajen, aprovechen este verano. Sí, 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 es lo que les digo, esta carta es de las mejores, que te dice, relájate que no te neofusques en muchas cosas, por algo pasan las cosas, y eso te va a ayudar mucho. Vamos a ver otra carta que nos dice, dice, Dios me ama y me otorga el don de la confianza y vuelve a renacer en mí la esperanza. En este caso, las cosas que pasan, pasan por algo, pero dicen, ay, es que ¿por qué Dios me abandonó? Ay, que no sé qué. No. Por algo pasan las cosas, están enseñando cosas, pero algo que nunca debes de perder es la fe y la esperanza. Sí, sí. Y eso es lo que te va a ayudar bastante. Sí. Entonces, es lo que te va a ayudar mucho para salir adelante. Y la última carta nos dice, a quien sabe esperar, todo le llegue en el momento adecuado. Estoy abierto a recibir lo que me ha de llegar cuando sea mi hora. En este caso, los tiempos de Dios son perfectos. Estamos diciendo que nos llega cada quien suena. Y te va a ayudar. Así sea. Así sea. Y se van con esta lucecita, con estos mensajes de amor, de luz, que todo este sonido, esta vibración, acuérdense, esta vibración llega, viaja a través del aire, viaja a través de moléculas cerradas, que llegan a sus casas, a sus hogares, a sus oficinas, a quienes se encuentren. Y nos esperamos en la próxima semana. Así sea. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.